Súper rápido, va a ser filmado, grabado y pronto lo tendrás ya en YouTube o en audio, en video, para que ustedes lo puedan estudiar con más calma. Me voy un poquito, ligerito, porque si no me tardaré yo como cinco horas, no estoy mintiendo, como cinco horas. Vamos a Primera de Reyes, por favor, vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Reyes. Todos bien atentos, no se duerman, respiren profundo, exhalen, respiren profundo, exhalen, eso, manténganse despiertos. Primera de Reyes 21. Este libro de Primera de Reyes ya está administrado en este mismo canal, Shalom 132 y en la página Gozo y Paz. Y ahí explico otros detalles, pero vamos a enfocarnos en esto. Bueno, dice así Lucas, perdón, Primera de Reyes 21. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acaf, subraya a Acaf, rey de Samaria, o sea, de Israel, de la casa de Israel. Y Acaf habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciera y te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acaf, guárdame Yahweh de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acaf a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel, que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres, y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Y vino a él su mujer Jezabel, una diabla, una diabla, y le dijo, ¿por qué está tan delicado, decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Verso 7, y su mujer Jezabel le dijo, eres tú ahora rey sobre Israel, levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel, subrayen, yo te daré. Y en Lucas 4, cuando Yahshua es tentado en el desierto de Jezimón, por el diablo, Yahshua a Michelle le reprenda, eso dijo, si tú me adoras yo te voy a dar todo esto, porque a mí has sido entregado, yo te daré, es el diablo mismo hablando, es el mismo diablo hablando, yo te daré, tremendo. Ahora, dice así aquí el 8, entonces ella escribió cartas en nombre de Acaf y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamada Yuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a dos hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Elohim y al rey. Y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Verso 12, Y promulgaron a Yuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. 13, Vinieron entonces dos hombres perversos, sobre ella perversos, que se sentaron delante de él y a aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Elohim y al rey y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. 14, Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. 15, Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acap, Levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. 16, Y oyendo a Acap que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel, para tomar posesión de ella. Y todo lo demás ya está ministrado en este mismo canal, Shalom 132. Ahora, Quiero que sepan que esos espíritus, amados hermanos, existen, existen y siguen actuando muy fuerte. Ahora vamos a Apocalipsis 2, por favor. Vamos a Apocalipsis 2 y vamos a ver el verso 20. Esto también ya está ministrado en profundidades del reino de los cielos. Profundidades del reino de los cielos. Para que lo busquen en este mismo canal, Shalom 132. Entonces, en Apocalipsis 2.20, los espero unos momentitos. Recuérdeme, voy un poquito ligerito. Los que no sean muy diestros para manejar su Biblia, solamente anoten las citas. Dice así, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Está hablando Yahshua Mashiach, a la Keila de Teatira, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero ¿cómo? Si Yahshua Jezabel había muerto. Es que el Eterno Yahshua se está refiriendo a ese espíritu. Y le ha dado tiempo, dice el 21, para que se arrepienta, pero no quiera arrepentirse de su fornicación, su raya fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. O sea, esta gente también, si no se arrepienten de las obras de ella. Esto es algo muy fuerte, hermanos. Ahora, permítame que vayamos, vamos a ver varias citas de la Biblia y ahorita ministro. Vamos a Mateo, por favor. Vamos a Mateo en el capítulo 14. Mateo 14, por favor. Y vamos a ver el verso 6. Vayan anotando las citas. El que sea muy diestro para manejar su Biblia. Vamos a ir para allá. Y aquí hay algo que me llama mucho la atención. Lógico, ya lo ministré. Personas también con espíritu de Jezabel. A ver, vamos a ver dónde dice eso. Mateo 14, verso 6. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual, éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Lo voy a leer así. Entonces, el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban en él en la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída a su cabeza en un plato y dada a la muchacha y ella la presentó a su madre. Terrible. Vamos a Jeremías 23. Les voy a decir varias citas. Jeremías 23 y vamos a ir al verso 30. Y ahorita ya ministro. Vamos a ver varias citas. Vámonos, hermanos. Jeremías 23, verso 30. Los espero solamente unos segunditos. No es por ser grosero, no. Para que se aproveche esta hora a lo máximo. Perfecto. Jeremías 23, verso 30, dice así. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Yahweh, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. 31, dice Yahweh aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen Él ha dicho. O sea, el Señor me habló, el Señor me dijo, etc. Y todavía se tiene la desfachatez de mencionar el nombre bendito. 32, he aquí, dice Yahweh, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen entrar a mi pueblo con sus mentiras, errar, perdón, a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Yahweh. Ya vamos entendiendo de qué se trata, ¿verdad? Vamos a 1 Timoteo 6, por favor. 1 Timoteo 6, verso 3. Solamente van a ser unas citas porque tengo aquí anotadas como 100 citas, pero solamente vamos a ver algunas. 1 Timoteo 6, verso 3. Perfecto. Dice así. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Adón, Yahshua Mashiach, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas, o sea, pleitos, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Vamos a ver números 16, busquen números 16 y ahorita les digo el capítulo, sí, números 16, perdón, el verso 16, vamos a ver el verso 28. En números 16, verso 28, está la historia, por así decirlo, de Coré, números, eso ya está en la parasha, Coraj, Coré, entonces, números 16, verso 28, y dijo Moisés, en esto conoceréis que Yahweh me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad, si como mueren todos los hombres murieran estos o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Yahweh no me envió, mas si Yahweh hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragaré con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Yahweh, 31 y aconteció que cuando cesó el de hablar todas estas palabras se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, 32, abrió la tierra a su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, 33 y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron del medio de la congregación, tremendo y aparte el fuego verdad, ahora vamos a segunda de reyes hermanos por favor, vamos a buscar segunda de reyes 9, vamos para allá segunda de reyes 9 y vamos a ver el verso 22, segunda de reyes 9 verso 22, todo esto ya también está administrado en este mismo canal para que ustedes vean con calma primera de reyes perdón, segunda de reyes 9 22, cuando vio Joran a Jeú dijo, hay paz Jeú y él respondió, que paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías subrayen eso y tenganlo en mente ahorita voy a ministrar, vamos al libro de hebreos vamos al libro de hebreos por favor bueno la carta a los hebreos y vamos a ver hebreos 12 14 y 15 y ahorita voy a explicar a qué se debe cómo actúan estos espíritus y cómo hay que echarlos en el nombre bendito de Yahshua Mashiach desde luego hebreos 12 14 dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Adón Yahshua Mashiach verso 15 mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Elohim que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados muchos no dice pocos dice muchos sean contaminados vamos a ver segunda de Corintios vamos para allá en segunda de Corintios vamos a ver el capítulo 3 y el verso 17 los espero unos segunditos hermanos segunda de Corintios 3 17 perfecto dice aquí porque el Señor es el perdón porque el Señor es el Espíritu o sea el Ruajacodes y donde está el Ruajacodes del Adón allí hay libertad entonces ahorita vamos a entender porque estoy poniendo todas estas citas del Tanaj de acuerdo ahora simplemente anoten esta cita jueces 4 4 habla de Débora o de Bogá Débora o Débora entonces ella fue jueza de Israel pero fue una mujer santa Lucas 2 verso 36 habla de Ana recuerdan la profetisa perfecto nada más anoten esas citas muy bien y ahora vamos a Coelet que quiere decir Eclesiastes vamos para allá amados vamos a Coelet y vamos a buscar el capítulo 7 y el verso 26 7 26 por favor ustedes me dicen fuerte desde allá Coelet eso 7 26 he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras el que agrada el ojín escapará de ella más el pecador quedará en ella preso está hablando de espíritus de Jezabel ahora permítanme llevarlos a Nahum Nahum es un profeta que aunque leemos poco pero bueno tiene su importancia todo tiene su importancia en la Biblia de acuerdo busquen Nahum y vamos a ver aquí en Nahum bendito seas a vaca 2 perfecto busquen Nahum y vamos a ver Nahum el capítulo 3 el verso 4 3 al verso 4 3 y el capítulo 3 verso 4 perfecto dice así a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia maestra en hechizos que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos es que Jezabel tiene que ver con todo en cuanto religiones y demás ahorita lo vamos a ver ahora anoten esta cita en números 27 perdón números 23 verso 1 al 3 habla de un de un personaje Balán o Vilán Balán entonces Balán fue contratado para maldecir al pueblo de Israel y como no lo logró con sus con juros y demás en números 31 por si gustas anotarlo verso 16 hubo una gran mortandad ¿por qué? porque Balán hizo que las que los israelitas pecaran sexualmente con mujeres hermosas fornicación es el mismo espíritu operando en un hombre como Balán si me di a entender ahorita lo vamos a explicar lo voy a explicar mejor vamos a filipenses por favor en filipenses vamos a buscar el capítulo 2 y el verso 3 perfecto filipenses 2 3 dice nada hagáis por contienda por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo perfecto vamos a quedarnos ahí ahora anoten esta cita segunda de Samuel 15 verso 4 Absalom Absalom déjeme después nada más anoten la cita y yo explico después que pasó con Absalom anoten otra esta cita Santiago 3 9 Santiago 3 9 habla de la lengua es Jacobo realmente de la lengua que lanza bendición pero al mismo tiempo maldice pero no puede salir de una fuente agua salada y agua dulce anoten esta cita en Romanos 13 verso 1 al 7 dice que nos debemos de someter a las autoridades porque no hay autoridad sino la apuesta por el ojín en el Salmo 133 vamos a leerlo ese si quiero que vayamos para allá hermanos Salmo 133 por favor búsquenlo perfecto el Salmo 133 dice así en el verso 1 mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía eso es lo que quiere Yashu desgraciadamente estoy estoy dando este tema pues digo bueno no es desgraciadamente estoy dando este tema pero desgraciadamente ahorita hay mucho mucho revuelo de los espíritus de Jezabel por todos lados ahora vamos a Coelet por favor vamos a Coelet y vamos a poner esto en paz en el nombre bendito de Yashu Hamashiyah Coelet 8 verso 5 Coelet 8 Eclesiastes 8 perfecto verso 5 y 6 el que guarda el mandamiento no experimentará mal no experimentará mal y el corazón del sabio disierne el tiempo y el juicio o sea a ver hay que ver que época estamos viviendo hoy es día sábado estamos en Shabbat sábado 6 de marzo del año 2021 gregoriano es un tiempo muy peligroso miren como está la situación a nivel mundial dice el verso 7 perdón el verso 6 dice así porque para todo el que quisieres perdón permítame revisar bien la cita perfecto verso 6 porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio porque el mal del hombre es grande sobre él entonces eso es importante tenerlo en cuenta o sea puede venir juicio sobre la propia cabeza de una persona ahora vamos a ver en números 33 por favor vamos a números 33 número 33 vamos a buscar números 33 hermanos perfecto el verso 55 y 56 números 33 versos 55 y 56 y si no echareis fíjense muy bien lo que dice aquí y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis además haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos y se está diciendo de alguien en este caso lo voy a transpolar para lo que estoy explicando si no se echan fuera los Jezabeles van a causar mucho problema una congregación ahora vamos a primera de Juan por favor en primera de Juan en primera de Juan vamos para allá todos bien atentos primera de Yohanan vamos a ver primera de Juan en el capítulo 2 perfecto y en el verso 16 tienen primera de Juan perfecto 2 16 porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del padre sino del mundo tremendo tú te sabes ya todas estas citas ahora permítame ir a Proverbios vamos a Proverbios una vez más y ahorita ya empiezo a ministrar Proverbios capítulo 2 Proverbios 2 el verso 10 busquen Proverbios 2 verso 10 dice así cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma la discreción te guardará te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas o sea dejan de atorar para andar por otras cosas dice aquí el 14 que se alegran haciendo el mal eso es lo que desea un Jezabel que se huelgan en las perversidades del vicio cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos serás librado de la mujer extraña está hablando de Jezabel de la ajena que halaga con sus palabras porque es hechicera la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Elohim bueno ahora si ustedes me acompañan a Proverbios 17 no voy a decir todas las citas para que nos vayamos un poquito más ligeritos Proverbios 17 en el verso 22 dice así perfecto muy bien 17 22 de Proverbios el corazón alegre constituye buen remedio más el espíritu triste seca los huesos y vamos a ver Santiago Jacobo vamos para allá 4 4 Santiago 4 6 vamos para allá Amado Sajim 4 6 atención porque esta cita es muy importante pero él da mayor gracia por esto dice Elohim resiste a los soberbios y da gracia a los humildes eso tú lo encuentras en Proverbios 3 34 someteos pues a Elohim resistir al diablo y huirá de vosotros le vamos a entender ahorita muy bien Amado Sajim sobre todos los nuevecitos bienvenidos todos bienvenidas hermanas y vamos a esta última cita es segunda de reyes por favor segunda de reyes nueve y vamos a ver el verso treinta segunda de reyes nueve el verso treinta lo tienen segunda de reyes nueve verso treinta vino después Jehú a Jezreel y cuando Jezabel oyó se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana y cuando entraba Jehú por la puerta ella dijo sucedió bien a Simri que mató a su señor si quieres entenderle bien ve estas ministraciones en este mismo canal primer libro de reyes segundo libro de reyes treinta y dos alzando él entonces su rostro hacia la ventana dijo quien está conmigo quien y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos treinta y tres y él les dijo echadla abajo y ellos la echaron y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos y él la atropelló treinta y cuatro entró luego y después que comió y bebió dijo ir ahora a ver a aquella maldita y sepultarla pues es hija de rey treinta y cinco pero cuando fueron para sepultarla no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos treinta y seis y volvieron y se lo dijeron y él dijo esta es la palabra del Elohim del Elohim perdón la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita o sea el profeta diciendo en la heredad de Jezrael comerán los perros las carnes de Jezabel treinta y siete y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezrael de manera que nadie pueda decir esta es Jezabel tremendo muchos hermanos tienen ya mucho tiempo estudiando Biblia y Biblia también con nosotros la Torah por qué voy a ministrar este tema por qué lo estoy ministrando en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3 repito anótenlo segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3 dice porque no vendrá ¿quién? Yahshua Hamashial si antes venga sino que antes venga la apostasía y se manifiesta el hijo de perdición el cual se opone a todo lo que es Elohim y a todo lo que es objeto de culto ya está ya está entonces a ver la apostasía ya empezó y fuerte ¿por qué? porque Jezabel empezó a actuar bastante rápido ya nosotros tenemos que tener mucho juicio hermanos entonces ¿qué hace el espíritu de Jezabel? uno anótenlo si quieren nos voy rapidito destruye familias destruye y desbarata queilot congregaciones sobre todo en esta época de la restauración es Jezabel más activo que nunca en hombres y en mujeres en hombres como tal lo he ministrado en otros temas su voz es aguda afeminoide y a veces no tanto no cumplen con su palabra las personas yo he ministrado en otros temas que los abuelos abuelos de nosotros antes cumplían su palabra decían firmamos algo se hacían un contrato no no firmamos nada la palabra cuenta y la palabra contaba pero ahora ya no es no hay eso no hay confianza porque no es un hombre o una mujer con la que se está tratando sino con un espíritu demoníaco de Jezabel ¿qué hace Jezabel? va contra todo lo que sea verdad en el caso de las mujeres se manifiestan cada determinado tiempo ¿qué busca Jezabel? posición en la que posesiones materiales posición como querer ser un roe un anciano etcétera etcétera y tú dirás pero roe ya están cerradas las congregaciones aún así sigue actuando tenemos un año con este Shabbat de estar cerrada la congregación y aún así está actuando y sigue actuando bastante rápido ahora aunque se les ministra arrepentimiento no quieren arrepentirse no quieren hacerlo ¿cómo actúa un Jezabel? se anuncian ellos mismos lo que saben hacer quieren ser líderes quieren ir sobre los que están cerca del roe grábate bien eso quieren ser reconocidos entonces hay que saber discernir a quién tiene uno enfrente en este caso Jezabel el esposo de Jezabel que era un acaf un títere él quería la viña no se la dio Nabot pero Jezabel le dijo yo te la daré o sea generalmente la mujer es la que manda no se quiera bajar del caballo por ejemplo entonces quería la posesión del otro ahora el diablo tentó a Yashua que ridiculez ¿verdad? yo te daré todo esto si tú me adoras es lo que dijo Jezabel y es que es un demonio hablando a través de la de la persona ¿qué hizo Jezabel? usurpó la autoridad de acaf tomó la autoridad del rey ¿qué no hará con un roe? o con un anciano o con un hermano X o una hermana entonces ¿qué hacen los espíritus de Jezabel? usurpan buscan testigos falsos mentira difamación ya lo leímos y manda la mujer generalmente siempre desean la muerte del otro ya lo vimos ¿qué es lo que buscan? dividir la familia no lo permitan hermanos quiere un liderazgo arriba del roe yo no lo he permitido ni nunca lo voy a permitir porque soy siervo del eterno puesto por el eterno quieren manipular al roe aquí no se ha podido que se haga lo que se lo que dicen ellos tampoco acá no hay sujeción a la autoridad en los espíritus de Jezabel si no se sujeta a Yahshua que se va a sujetar a un hombre que se va a sujetar a un roe o a su marido etc ahora todo lo quieren por envidia quieren los puestos por envidia Jezabel motivó por ejemplo en ese tiempo en la historia lo marca abortar niños y es lo que hace actualmente quiere abortar a los niños en la Torá a los nuevecitos no se dejen hermanos que son nuevecitos sigue adelante con más coraje me refiero coraje santo pues celo santo hermanas igual en la Torá que quiere hacer Jezabel desanimarte ya no vayas a la congregación pero roe ya está cerrada no te conectes eso te dice ya no te conectes ya que ese hombre ya cae gordo o sea un servidor no te conectes ya por internet no vale la pena ya no guardes el Shabbat no guardes las fiestas te van a llevar a fornicar la gente no aguanta y si una persona más o menos iba bien al rato las ves vestidas como prostitutas lanzan veneno para que otros se desanimen atención sea hombre o sea mujer te va a lanzar un veneno para envenenarte que te que te desanimes una vez que se conoció la Torá las personas ya no la guardan vimos que Jehu le tocó quitar esos espíritus atención le tocó al rey aquí hay que entender esto le tocó al rey no al profeta pero puede ser que el roe sea un profeta entonces cuando el roe es un profeta un shaliah un nabi un profeta entonces le toca a él remover a los jezabeles porque generalmente hay miedo de parte del del pueblo a enfrentar a los jezabeles porque son muy agresivos entonces hace mucho tiempo yo removí unos jezabeles y de esta congregación cuando estaba abierta hace muchos años y entonces yo dije yo obedecí lo que tú me dijiste Padre Eterno estaban dando ya muchos problemas estas gentes y yo oí en el espíritu si quieres creer lo creo si no lo creas no hay problema por haberme temido a mí y no a los hombres te voy a honrar yo oí eso y si lo corroboré el Eterno honra al que le honra eso está en la Biblia se necesitan varones que remuevan esos espíritus quitar los espíritus de Jezabel no caer evitar el juicio divino en Apocalipsis 2.20 dice si tú fornicas con Jezabel te echo en cama y por eso luego hay tantos enfermos y tomando de Pesaj peor porque no se no se no se ponen a analizar y eso está en 1 Corintios 11 lógico cuando dijo Yahshua Hamashiach las palabras que están escritas aquí en Apocalipsis 2.20 Jezabel ya había muerto pero eran los demonios que habitan dentro de la gente rebelde estos demonios tienen millones de años de existencia por lo tanto nosotros tenemos que actuar en santidad extrema ahora en el nombre de Yahshua Hamashiach salen esos demonios no hay problema hay que quitar a las personas si no se arrepienten si no se remueven habrá más daño en el rebaño no temer a las personas que tienen espíritus de Jezabel grábatelo bien hermano no temer a las personas que tienen espíritus de Jezabel porque si no es admitir que ese espíritu o esos espíritus son mayores que Yahshua y eso no los espíritus las personas que tienen espíritus de Jezabel sean hombres o mujeres fingen la voz en el caso de los hombres la hacen más varonil van hasta la cuarta generación aquí está en éxodo 20 y como la cuarta generación no se arrepiente entonces hasta la octava o sea de cuarta en cuarta de cuarta en cuarta cuando la concupiscencia no ha muerto entonces les brota en todo lo que son usurpa quiere autoridad repito quiere ser roe yo quiero ser roe por eso a veces tanto aviso desde aquí que no hay congregación en tal lado que no hay congregación en tal país etcétera porque la gente quiere usurpar son espíritus de Jezabel ellos dicen tener una unción espiritual cuando tú veas que alguien te dice yo soy profeta no le creas tiene espíritus de Jezabel porque el profeta no se anuncia así el eterno siempre nos envía no nos envía nos envía más bien ocultos es decir no de ocultismo de acuerdo o sea la gente quiere decir yo tengo yo sé leer los sueños yo sé leer los sueños no quieres que te lea los sueños tiene espíritus de Jezabel no le creas un verdadero profeta no se anuncia encubiertos es la palabra que yo buscaba nos envía encubiertos y ya después tú ya vas viendo la gente que tiene espíritus de Jezabel son demasiado expresivos cuando se les confronta primero primero simulan humildad se acobardan etcétera pero después atacan verbalmente se transforman tú has aprendido tú has aprendido y yo también que otros son los frutos del Guajacodis que hace un espíritu de Jezabel va a buscar al más débil y al que esté más cercano al roe aquí yo lo dije muchas veces te van a buscar tú que estás cerca de mí te van a buscar y si los buscaron y cayeron por qué por falta de consagración o sea que sobre advertencia no hay engaño hay ajín hermanos y hermanas muy serviciales aman al eterno aman a Yashua y aman al roe y yo los bendigo ahora al irse sobre el más cercano del roe que es lo que quiera que ser un espíritu de Jezabel debilitar al pastor pero no debilitarlo en cuanto que se vuelva débil y que se enferma no sino quitarle ayuda al pastor pero como el pastor si es un ungido del eterno de veras va a seguir adelante entonces tenemos que entender que los espíritus de Jezabel atacan no solamente al roe o a los cercanos al roe sino a la familia del roe etc de hecho los espíritus de Jezabel lo que más odian son a la familia del roe de un roe consagrado la unción y es igual a la persecución hay un video sobre esto la unción del roa jacodes atrae más este tipo de espíritus grábenselo muy bien hermanos la unción que tenga un varón atrae más este tipo de espíritus porque quieren hacerlo caer quieren debilitarlo por medio de la gente que lo rodea o sea no lo rodea para defenderlo no 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 sino que le ayuda al roe entonces hay que ser un peligro para el diablo no un aliado pero hay gente que le gusta ser aliado del diablo va a haber más lucha hermanos porque esto apenas está empezando el rey David cuando fue joven se enfrentó a un gigante por la unción que le había dado el eterno entonces independientemente de otras cosas del rey David se enfrentó un gigante le dio unción si o no perfecto entonces para enfrentar a esos espíritus hay que estar totalmente ungidos del eterno leímos en apocalipsis 2 22 que echa en cama se enferman o la depresión no es una enfermedad y no se la pasan en cama llorando no se necesita tener un cáncer hermanos y yo los bendigo a todos en levítico capítulo 5 hemos leído que si no se ve se oye que alguien peca y no se delata rápido esa situación se vuelve aliado del diablo se vuelve aliado del pecado por lo tanto no tapar pecados leímos también de Herodías y Salomé Herodías la mamá y Salomé su hija y Herodes ahí tenemos tres personajes del diablo pero tenemos en la biblia a Elías y a Yohanan dos santos bueno Elías tuvo que enfrentar a Jezabel Yohanan tuvo que enfrentar a Jezabel lógico el eterno permitió que le costara la cabeza pero ahorita está en los chamay y él es él es el profeta mayor dice Yahshua entonces a ver Acaf y Herodes Acaf y Herodes acaso no es lo mismo acaso no es lo mismo la mujer mandó matar a Nabot de Acaf que era Jezabel la mujer de Herodes que era Herodías no mandó matar a Yohanan hay varones con espíritu de Jezabel y mujeres con espíritu de Jezabel ahora cuando la gente es expulsada tratan de llevarse a otros del rebaño entonces este tema lo tenía planeado para este día precisamente desde hace seis meses por favor no se vaya a confundir nadie entonces a ver o se sigue a Yahshua o se sigue al diablo a través de Jezabel hay que apartarlos de Jezabel a la gente entonces que hacen otra cosa los espíritus de Jezabel murmuran murmuran contra la esposa del roe de un roe consagrado yo no estoy diciendo que soy el único roe consagrado tenemos roe pastores en gozo y paz bien consagrados entonces van a murmurar contra tu esposa roe van a murmurar contra tu contra tus hijos ahora otra cosa miren es importante si la esposa del roe no está consagrada Jezabel le quita al marido roe que está usted diciendo sé lo que te digo sé lo que te digo porque hemos vivido muchas experiencias con gente rebelde entonces está un roe y está su esposa si la esposa no está bien consagrada Jezabel le quita al marido vámonos buscan poder buscan manipular buscan manipular a la que y la completa son falsas profetizas como es que actúan como es que se meten se hacen amigo de dos miembros de la Keilah y los divinen los separan los contraponen los ponen en contra tienen espíritus de adivinación te acuerdas no vamos para allá de hechos 16 6 16 16 más bien Pablo iba Rav Shaul iba ministrando y un espíritu de adivinación que tenía una muchacha iba tras él entonces fastidió a Pablo por todo lo que decía son falsas profetizas son burlonas grábate bien esto hermanos son burlonas que te recomiendo no tolerar a los Jezabeles aunque sean los que más atención por favor porque eso lo vengo ministrando desde hace años aunque sean los que más ayuden económicamente a la Keilah hay que cortarlos tienen pasiones y como tienen pasiones desordenadas viven una vida corta porque no rinden nada si piensa en lo espiritual si se piensa perdón en lo espiritual se permanece el salmo uno muy dichoso el varón que no no se de mal una encía de pecadores se ha sentado en la que la atura de Yahweh esa su delicia en su Torah medita de día y de noche que ayer vimos vio codició y tomó eso es lo que hace Jezabel Acán fue un Jezabel como lo vimos ayer pero como acabó Jezabel comida por los perros atención por favor mucha atención soy médico cirujano tengo muchos años ejerciendo gracias al eterno que me presta vida mucha atención porque es muy serio lo que voy a decir jamás mencionaré nombres jamás he visto he sido testigo no he visto como se las comen los perros pero he sido testigo de mucha gente que actuó así como tú lo ves acá de Jezabel y acabó literalmente comida por perros sé lo que te digo porque soy médico cirujano entonces siempre van a tratar así como hay golpes de estado en los países hay golpe de estado demoníaco y ese es un golpe de estado demoníaco de Jezabel en ciertas congregaciones x o z no en las de gozo y paz corren al pastor la misma congregación el mismo Jezabel corre al pastor yo di la cita de Jeremías 23 verso 30 al 32 porque toman sueños prestados y dicen así el Señor me dijo no les creas el Eterno no habla así roban los sueños para aparentar lo que no son me dijo el Eterno tengan cuidado si no hay santidad centrar es que si no hay santidad en una persona va a centrar su atención no en Yahshua sino en el diablo a través de Jezabel no dejar que crezcan esos espíritus recuerden que al expulsar a esa gente se lleva a varios con engaños no lo permitan hermanos entonces se divide miren por ejemplo si un grupo es expulsado o si un Jezabel es expulsado los que se van con él luego dicen bueno ahora quien es el pastor no pues yo soy el pastor no pero tú porque si ni siquiera sabes leer y el tesorero quien va a ser es un ejemplo no pues él no pero usted es un ladrón se conocen entre sí no hay autoridad delegada por Yahweh se dividen y 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 así se ira entonces el roe tiene que mantenerse fuerte si es un santo porque si es un es un acaf o un herodes lo va a manipular Jezabel el roe no se tiene que retirar si se retira es un cobarde se tienen que ir los Jezabeles no el roe cuando un roe es consagrado ahora el cáncer sé lo que te digo soy médico cirujano decía yo si no se toman medidas drásticas en un cáncer es terrible ya lo vimos ahorita en la palabra en 1 Timoteo 6 3 envidias pleitos se dirige el Jezabel primero al pueblo y el último que se entera es el roe para que una congregación se mantenga en pie atención hermanos atención los amo mucho por eso le estoy dando este tema para que una congregación se mantenga en pie el roe debe estar de rodillas ¿cómo es eso? el roe es el que se tiene que mantener en santidad orando clamando gimiendo siendo un santo no dando testimonio malo no tiene que ver lo que no le toca no tiene que tomar lo que no le toca tiene que ser un santo si el roe se descuida pues entonces Jezabel hace trizas a todos el Jezabel primero dice una versión y después la cambia es mentiroso ya lo vimos acá oye hay esto no eso no si como no dicen otros testigos si como no hay esto y después resulta que si el Jezabel es mentiroso Jezabel dice todo lo contrario a lo que sea la verdad porque va contra la Torah ahora debe de haber en un ser humano siempre bueno en un kadosh en un santo pureza verdad amor sincero etc contra todo eso va Jezabel quieren imponer manos atención a esto quieren imponer manos van de casa en casa y dicen quieres que ore por ti pero quien se lo pidió quieres que te impongan las manos pero quien se lo pidió o a veces agarran a la gente cuidado porque te pueden transmitir demonios créemelo créemelo no te dejes poner las manos por cualquiera ya lo dije en varios temas porque es que parecen gente o sea que estuvieran mercadeando no entonces tienen ganas de imponer manos a todos quieren orar por todos quieren agarrar su aceite y ponerle en todos no te dejes no te dejes no te dejes el que impone manos debe ser mayor en todo en todo debe ser mayor en todo porque así bendice porque si no entonces que va a dar si no vamos a suponer que fuera o sea que renta una casa para vivir y no paga la renta no paga la luz es un tranza hace cosas raras con la luz si por ejemplo se roba el agua no paga el predial no paga el derecho de su vehículo al gobierno es un ladrón que va a imponer manos pero los que sabe les quieren imponer manos quieren orar etcétera etcétera cuidado cuidado el mayor eso dice la biblia bendice al menor no al revés que el menor bendiga al mayor eso no se da son los primeros los espíritus de que sabe son los primeros que lloran o sea los que tienen esas las personas cuando se les afronta el pecado son los primeros que lloran los primeros que lloran pero su lloro es hipócrita su lloro es anormal otros son más cínicos ya dije que hay espíritus burlones y aquí entra Jezabel el espíritu de Jezabel o sea la persona que tiene un espíritu de Jezabel tiene una vida familiar inestable se pelean entre ellos entre la misma familia ni siquiera con la congregación entre ellos se pelean y recuerda esto busca posición posesión busca dinero no hay shalón en el hogar de un Jezabel jamás aquí dice que no hay paz para el impío dice la Biblia en el profeta Isaías la mujer no se somete al esposo o si el esposo es roe no se somete al roe es la clásica mamá dominante se acuerdan lo que ministra hace tiempo sobre el matriarcado pero no solamente manipula al esposo a los hijos sino manipula a los yernos a las nueras a los nietos en lugar de ser bendición es una bruja Coré ya vimos una cita sobre Coré pensaba que Israel él pensaba que Israel estaría mejor bajo su liderazgo que bajo liderazgo de Moisés eso pensaba Coré espíritus de Jezabel posición querer ser visto ser aplaudido la autoridad expuesta por el Ojim ahora toda la rebeldía contra la autoridad es rebeldía contra el Todopoderoso Yahweh y tú dirás pero entonces como roe como podemos discernir por los frutos los conoceréis por los frutos ves una persona amorosa ves una persona que que tiene que cumple con todo pues porque la rebelión es hechicería eso está en 1 Samuel 15 23 cuando el profeta Samuel le dice a Shaul porque como espíritu de adivinación es la la de la idolatría y como hechicería la rebelión por cuanto tú no te sometiste a Yahweh él te desecha para ser rey 1 Samuel 15 23 los que tienen espíritus de Jezabel son hechiceros mueven las piezas del juego a su convenio ahora y no le importan las víctimas le importa que se vayan le importa un bledo es más quiere llevarlos al infierno atención a esta frase todo avance viene a través de los líderes designados por Yahweh ahí si me voy a detener tantito anótenlo todo avance viene a través de los líderes designados por Yahweh Sebaot bendito es su nombre tercera vez que lo digo todo avance viene a través de los líderes designados por Yahweh lo demás cualquier otra cosa es avance carnal pero no dura mucho y quiebra Jezabel trata de cortar el avance nunca lo va a lograr al menos en esta congregación mientras yo viva mientras el eterno me mantenga con vida puertas de entrada para Jezabel la amargura lo acabamos de leer en Hebreos 12 15 no quieren seguir la paz con todos entonces se vuelven amargados porque el verso es completo seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor al Adón esos espíritus no tienen paz con todos recuerda buscan posiciones buscan posesiones cree que merece tener otra posición cree se imagina cree que merece tener otra posición u otra posesión no lo vimos ayer en Acán yo les comenté amados hermanos hermanas lo que él pudo haber pensado yo creo que me merezco algo ya por eso tomó el manto babilónico el lingote de oro el Jezabel pone a la gente contra el roe pone a la gente contra un ungido acaso no aquí Corepus o a la gente contra Moisés y eso es profanar eso es robo aquí le correspondía la viña a Nabot era su viña la heredad de sus padres sin embargo Jezabel se lo quitó que son los Jezabeles esclavos de Satanás escuchen bien lo que les voy a decir porque tengo ya tiempo ministrando almas y ni una sola ni una sola persona de los que tiene espíritus de Jezabel se ha arrepentido ni una sola y he ministrado miles de miles herencias malditas herencias chuecas firmas falsas todo eso lo crea Jezabel jamás tendrá Shalom los espíritus de Jezabel ahora alguien puede decir roe pero yo es que yo hice esto y eso y me arrepiento que bueno y te conviene para salvación y no lo vuelvas a hacer pero los muy poquitos en cuanto los contaminados por Jezabel pero el Jezabel nunca se arrepiente hermanos son idólatras del dinero son tienen un tienen los primeros que tienen terror son ellos aparentan ser muy machitos o muy valientes pues como decimos aquí en México pero no lo son ni hombres ni mujeres el Jezabel no tiene paz jamás tendrá paz no todos por favor hermanos seamos maduros no todos pero muy vaya de hecho te voy a decir esto todos los espíritus de Jezabel que yo conozco o sea las personas que tienen espíritu de Jezabel están enfermos físicamente porque eso corroe el alma cáncer diabetes artritis reumatoide explico no todos los casos en cuanto a la enfermedad pero todos los Jezabeles están enfermos saqueo aquí en la Biblia ya eso que más ya le dice voy a comer en tu casa el restituyo no consentir espíritus mentirosos los Jezabeles son orgullosos jamás se arrepentirán el Jezabel no teme a Yahweh porque no lo conoce dice acabamos de leer en la Biblia que el resiste Yahweh resiste bendito es su nombre resiste a los soberbios y da gracia a los humildes les puse el ejemplo de Débora de Ana pero que piensa un Jezabel sobre someterse a Yahshua para Jezabel es degradante someterse al Todopoderoso grábate bien esto para Jezabel es degradante es lo peor someterse al Todopoderoso quien es su padre el diablo quien se rebeló Luzbel que es Jezabel un rebelde otra característica tientan sexualmente grábatelo porque ha habido mucho escándalo de esto por años de Jezabel tientan tientan perdón sexualmente el hombre seduce a otros hombres o a mujeres y la mujer a otras mujeres y acaban siendo lesbianas todas o a hombres escándalos de adulterio y demás los Jezabeles caen en los hechizos y después lanza hechizos a ver explico si aquí hay un Jezabel vamos a poner este pobre marcador que culpa tiene pero bueno es un Jezabel y contaminó a este entonces este lanza hechizos y después este lanzará hechizos y así se sigue mira como está el mundo nunca acepta su culpa Jezabel jamás jamás lo acepta nunca he visto eso y según lo que dice la Biblia no sucederá nunca tratar de demostrar a Jezabel que es culpable porque es pérdida de tiempo te lo digo por experiencia nunca tratar de demostrar a Jezabel que es culpable porque nunca lo aceptará jamás piensa Jezabel que puede manipular a Dios lo dije así entonces no hay que perder tiempo Jezabel da sobornos y sobornos no me refiero solamente al dinero por ejemplo un beso un besito ay que buena gente es etc pero es para manipular ahora vimos bueno no lo leímos pero en Números 31 verso 16 dice que los israelitas pecaron con mujeres porque lo primero que le falló a Balaam Bilaam Balaam fue el sobornar a Elohim o sea Balaam tenía espíritus de Jezabel entonces como falló con eso no pudo mandar un hechizo pues les puso mujeres Balaam igual Jezabel pequen con mujeres hermosas quienes cayeron de los israelitas cayeron los que no se habían consagrado cuidado ya te consagraste no me refiero a que yo mencione tu nombre aquí no no deberas de consagrarse al eterno decir ya no quiero nada con el pecado recuerda busca posición posesión contientan sexualmente etcétera etcétera características de los Jezabeles son violentos agresivos y mentirosos no falla te está hablando un viejo te está hablando una persona que ya tiene años de edad y también te tengo años de ministrar miles de almas para acabo de Yahshua Mashiach violentos agresivos mentirosos son los primeros que gritan pero porque y hasta abren más la boca los Jezabeles se unen para lograr su propósito una vez que Jezabel hizo caer a este lo vuelve un Jezabel y se une otro y así y se unen para lograr sus propósitos sigue a Yahshua y vivirás sigue la Torah de Yahshua Mashiach y vivirás Jezabel conocía a Torah y tú dirás pero como si no la practicaba claro no la practicaba no mandó dos testigos perversos y dice Mateo 18 que dos testigos esa es la Torah de hecho entonces muchas veces los Jezabeles han dañado inocentes y esos inocentes entran en la carta de Judas cuando dice algunos traten de rescatarlos del fuego del infierno los Jezabeles jamás eran humildes están llenos de odio no aceptan la corrección nunca aceptan una disciplina para ellos el pastor es injusto la disciplina es para crecer que hace un Jezabel también hacen un impulso para demostrar su relación su rebelión su perdón su revelación profética es falsa hacen un impulso quieren demostrar su revelación profética pero pero es falsa esa revelación porque porque busca recompensa dinero o sexo aquí visitó la congregación cuando estuvo abierta no sé cuántas almas pero muchas almas y almas que venían de muy lejos de otros países y yo tuve que decirles fuera en plenas fiestas grandotas porque Jezabel quiere que se le llame profetiza toda toda rebelión contra el eterno es anarquía anarquía o siervos o creadores de anarquía o formadores de anarquía cité a Absalón porque Absalón tuvo espíritus de Jezabel él se rebeló contra su padre atención robaba el corazón de la gente quien me pusiera por juez yo les haría justicia si yo fuera el rey yo les haría justicia atención que hizo Absalón o que hace un Jezabel como Absalón robar el amor que la gente tiene al ungido robar el amor que la gente tiene al ungido o sea está un ungido sea roe o no sea roe es un ungido es un profeta etcétera y entonces como ve que está rodeado de gente que busca a Yahweh de veras con sinceridad entonces quiere robar ese amor que la gente tiene al ungido cuidado como acabó Absalón recuerdan susurran contra el ungido él trataba de apartarlos de su padre David ahora muchos piensan que por sus dones cuentan con la aprobación de Dios lo dije así con la aprobación del Todopoderoso cuando dicen romanos los dones son irrevocables eso se refiere al llamado a Israel sin embargo Yahweh no le quitó el poder a Hasatán Judas hizo muchos milagros seguramente con el nombre de Yahshua el diablo sabe que le queda poco tiempo estamos a punto de llegar a la mitad de la semana 70 y que es lo que trata de hacer ahorita Jezabel tratar de romper más que Gilot tratar de romper más que Gilot separar a los hermanos a las hermanas eso es lo que hace Jezabel no lo vamos a permitir hermanos los santos no lo vamos a permitir a permitir el plan en un principio siempre es encubierto es malicioso es oculto es anarquía la gente que tiene espíritus de Jezabel dice nadie manda sobre mí que buscan poder que tendrán muerte eterna muerte eterna tú dices si te alías con Jezabel miren se puede remover a un roe de su cargo por muchas cosas por X cosas se puede remover por adulterio por robo por herejías no basadas a la Torah pero no porque a un Jezabel se le ocurra que se tiene que ir el roe eso es otra cosa los Jezabeles desprecian la autoridad en el el eterno ya eso nos dice que oremos por los que nos maldicen los que dividen una Keilah o un grupo de hermanos o de hermanas acaban dividiéndose y dividiéndose y dividiéndose y dividiéndose se acaban unos a otros se pelean entre sí es una constante eso no falla siempre va a pasar eso se muerden entre ellos como la concupiscencia nunca la pagaron se despierta la concupiscencia en todo lo que fue si fue un borracho va a ser un súper borracho tuvimos casos aquí si fue débil en la droga uff cae en la droga hasta la muerte no lo quisiera no lo quisiera no queríamos pero la gente lo quiso hacer un santo un cabrón no desea el mal al otro los que sabrán es grávatelo en la droga desean el mal al otro tienen olivo rencor amargura ya lo vimos en la droga en la droga el mal al otro ellos dicen que adoran el palo pero sus frutos son otros le pongan que ni se vea su presunto los conoceréis con su lengua no hablan ni el de otros nosotros estamos todos de la droga de los santos no cabe no hablar de su creación de lo que puede decirle la mano pero los que sabrían desean que no lo sabrán que no lo sabrán que no lo sabrán por lo tanto que tienes que hacer tu Dios y tu pecados y aunque nos escupan y nos cojemos las cosas también tenemos importante eso ahora me voy a recordar saber lo que me enamoraste de los santos de odio recuerda lo que te dije cuando alguien que debieran poner manos y que debieran orar por ti quien quiera que ore yo por la intimidad yo sigo ministrando todavía ya muy poquitos hermanos aquí en la oficina les digo algo que se les ofrezca en que los puedo servir esas son mis palabras o no tú que has venido ellos dicen si Roe que nos bendiga perfecto ya lo pidieron pero como estarse ofreciendo eso sería demoníaco eso no debe de ser en la Biblia dice que los ancianos son dignos de doble honor está hablando de Banim Zakenin en cuanto el rostro blanco con la barba blanca y hay hermanos que si son dignos de doble honor aunque no tengan barba o no la tengan blanca todavía pero ahí se está refiriendo a los ancianos ya a gente de edad como un servidor y entonces hay que someterse si hay una autoridad puesta por el ojín da testimonio a una persona pues por qué irse con Jezabel porque son Jezabeles Salmo 133 mirad cuan hermoso es que los hermanos habiten en armonía lo he ministrado en otros temas donde va a enviar bendición el Todopoderoso donde haya armonía donde no hay armonía no manda bendición se podrá ir sobreviviendo pero no es bendición un santo acepta la corrección un Jezabel jamás la disciplina da buenos resultados en un santo ahora si en el mundo me refiero no en el mundo de pecado sino por ejemplo cuando estaban abiertas las escuelas o cualquier otra cosa la gente aceptaba la disciplina porque no la aceptaron o no la aceptan a nivel espiritual porque son Jezabeles allá les decía el maestro si no viene su hijo con las uñas bien cortadas y el pelo bien peinado pues no puede entrar a la escuela si profesor lo que usted diga aquí oye vienes mal vestida pero por qué por qué me dice eso porque no se lo decían al profesor ya está cerrada la congregación esto prácticamente ya se acabó pero Jezabel sigue atacando Yahshua Jamashí le reprenda yo sujeto todos esos espíritus demoníacos con la autoridad que el Eterno me ha dado como su hijo y como su héroe los he hecho afuera en el nombre bendito de Yahshua Jamashí y a veces tenemos que actuar directamente como Jehu algunos han dicho esto pongan mucha atención hermanos ministrando miles de almas gracias a Yahshua verdad la gloria es para él dicen Roe yo reconozco que yo tenía sus espíritus pero aquí quiero hacer la aclaración quiero decir esto que había sido contaminado por un Jezabel y empezaba con eso y renunció pero el Jezabel Jezabel ese no renuncia jamás no como va a perder como va a perder su posición o posesión posición social y demás los Jezabeles juegan como si jugaran ajedrez ellos piensan que son Dios o parte de Dios están mal totalmente locos entonces todo esto lo estoy platicando lo estoy ministrando para que tengan cuidado los Jezabeles dicen en una queila se debería hacer esto aquí hubo muchos que venían de fuera no a las fiestas sino que venían a vivir acá les decían díganle al Rue que se debería de hacer esto pero ni siquiera sonarse la nariz había hay que sanar a los que fueron heridos por Jezabel pero si tú te ale o sea si una persona perdón se alía a Jezabel ya no hay nada más que hacer recuerden la lucha no es contra sangre y carne la lucha no es contra una persona son demonios cuando uno que ha sido contaminado por demonios de este tipo o sea aquí está un Jezabel real o sea una persona que tiene espíritus demoníacos de ese tipo cuando una persona ha sido contaminado si se le hace liberación porque él de veras quiere renunciar a todo eso se le va el poder la hechicería y quiere seguir manipulando yo dije que tientan sexualmente acaso no Herodías bailó desnuda ante Herodes no creo que haya bailado con ropa por favor no seamos religiosos no se peca por decir esto o se peca por decir la verdad las batallas grandes dan grandes victorias las batallas pequeñas dan pequeñas victorias esta es una batalla grande siempre ha sido una batalla grande y la batalla es de Yahshua y Yahshua es vencedor no te sometas a autoridades jezabélicas por favor hay que expulsar a los jezabeles porque si no se expulsan mira lo que dice entonces Apocalipsis 2 verso 20 en adelante hay que quitar la espina demoníaca antes que el eterno actúe porque si el eterno actúa cuidado no seas cómplice de pecados los hijos de Coré siguieron a Yahweh a través de Moisés no siguieron a su padre con los espíritus de Jezabel que tenía su papá o sea Coré a un roe consagrado le toca remover esos espíritus de Jezabel y los dañados por Jezabel tienen que ser sanados como se puede a ver permítame esto miren como se puede diferenciar uno que tenga espíritus de Jezabel y otro que fue contaminado por espíritus de Jezabel eso es muy una pregunta importante este es orgulloso pedante hipócrita cínico es lo peor el que fue contaminado es dependiente dependiente depende de este Jezabel depende en el amor entre comillas si se puede llamar amor depende en la economía depende en el sustento depende que le den coche depende que le den ropa depende de esto depende del otro es dependiente se contaminan pero porque quieren quieren dinero posesión y después se vuelve un Jezabel y ahí se sigue la cadena es así como actúan pero muchos diría yo algunos de los que fueron dañados por Jezabeles se arrepienten de veras y entonces son sanados ahora porque siguen a ver porque siguen a Jezabel estos por interés no hay otra cosa porque a veces ni se aguantan entre ellos o entre ellas y por interés económico convierte a Jezabel en su Dios porque lo siguen nosotros seguimos a Yahshua tú no me sigues a mí yo te enseño lo que humildemente sé de Torah pero tú no me sigues a mí tú sigues a Yahshua por los frutos los conoceréis recordemos eso el Jezabel siempre acusa este 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 me hizo lo mismo va a hablar de ti ten cuidado porque son hipócritas los Jezabeles actúan con terceros buscan terceros saben quiénes son los débiles en una Keila aunque esté cerrada y si dicen si pongo a este contra este gano porque está cerrada la congregación hermanos y quiero que sepan esto por favor mucha atención Keila local y mundial que hay hermanitos que andan en las casas no quieren que ore por usted a quién a ver a quién buscan a alguien que tenga carácter santo o sea un santo no lo buscan a quién buscan a los que consideran débiles por ejemplo con todo respeto y cariño hermanas y hermanos pero aquel que habla bajito aquel que es un santo aquel que demuestra mucha humildad y que de veras lo es a esos los buscan no me equivoco la idea es dañar destruir la gente de este tipo pone tristes con sus chismes a los demás áspides tienen sobre su cabeza dicen el profeta Isaías no se cansan de echar veneno toda esa gente quita el gozo hasta en Shabbat hay que hay miren pongan mucha atención si te regaló algo un Jezabel te regalaron no sé una pulsera un libro no sé lo que te hayan regalado destruye hielo fuera de Shabbat sácalo de tu casa rómpelo y fuera de Shabbat quema todo eso porque te lo dio para comprarte yo no soy ningún tonto ningún tarugo yo sé quien me regala por amor Roe le traje un café tómeselo para que le haga yo sé yo sé quién es o algo cuando dan regalitos para comprarlo para comprarlo a uno libros pulseras lo que te hayan regalado el Jezabel pone la posición de descanso no sé si me doy a entender porque reta en el lenguaje corporal es eso usan a los débiles no buscan a los crecidos en la Torah no buscan fíjense muy bien lo que dije no estoy diciendo que los que son humildes son pecadores no no buscan los crecidos o alguien que tenga un carácter fuerte no lo buscan porque saben que no van a poder entonces tú debes ser fiel a Yahweh y a su su bendita Torah y si te puso un Roe que bueno que hace un Kados y con esto termino que hace un santo para en alto a los Jezabeles no se les tolera nada y si son hipócritos es lógico que si son mentirosos etc el Eterno los destapa hermanos el Eterno los destapa si claro que si el Eterno los destapa no hay pecado que permanezca oculto aleluya ahora tú me podrás hacer una pregunta Roe porque si fulano era un Jezabel porque usted lo consintió o sea lo tuvo todavía más tiempo en la Keila porque el Eterno no quiere que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento el Eterno es lento para la ira y grande en misericordia grande en compasión porque yo voy a correr de inmediato a una persona así pero lo que les dije es verdad ni uno solo ni uno solo se arrepiente tienen un velo maléfico por sus propios pecados y nunca reconocerán grábatelo bien hermano no hermana grábatelo bien nunca reconocerán que son verdaderos instrumentos de Hazatán entonces las obras de la carne está divisiones envidias etc quien lo crea Jezabel el diablo sabe que falta poco tiempo y por eso va a empezar a atacar más fuerte que ilá gozo y paz local y mundial en el obre bendito yo te bendigo como Javier Palacio Celorio yo te bendigo que ilá local y mundial de gozo y paz entonces vamos a seguir adelante bien unidos el que no quiere estar se tiene que ir y el que sea con Jezabel lo voy a retirar y se acabó y seguimos adelante esperando a nuestro gran amor Yahshua Hamashiach yo no puedo ministrar de otra forma no soy hipócrita no puedo decir a ver tú que tienes espíritus de Jezabel arrepiéntete renuncio no eso no se hace eso no se da no se da hermanos o le vas a vas a liberar al diablo del diablo o como no se da son almas vendidas al diablo vamos a ponernos de pie dejen sus apuntes bendito es el abacadus aleluya permítame cambiarme de lentes mientras cierran su biblia cierran sus apuntes cuando alguien fue contaminado por Jezabel y realmente quiere arrepentirse es otra cosa pero son muy pocos créanme lo dice una tristeza es una tristeza porque di esta plática para advertir a la amada que la local y mundial que empezó a atacar pero fuerte otra vez y siempre generalmente antes de las fiestas pues claro quiere quitarte el gozo a ver atención hermanos para los que han sido dañados por Jezabel quiere quitarte el gozo del Shabbat quiere que no duermas bien quiere quitarte el gozo de tu salvación quiere quitarte el gozo de Pesaj de Hamatzot de Bikurim a ver que leímos ahí apártate de los tales hazle caso a la Biblia yo te dije el consejo de la Biblia apártate y ya se acabó y ten gozo ahora voy a orar por amor no para los Jezabeles por favor voy a orar para aquellos que fueron dañados por los Jezabeles porque hay gente es que está en la Biblia hay gente inocente hay que rescatarla Padre Eterno yo sé que tú me escuchas porque tú eres bueno el único bueno eres tú bendito Yahweh en el nombre de bendito nos ha dado un Yahshua te pido Abba que sanes a todos los que han sido dañados por Jezabel tú los conoces Abba hasta cuántos cabellitos tienen en su cabeza bendícelos de la Keilah local y mundial los que hayan sido dañados por Jezabel dales tu bendición Padre amado dales tu consuelo prometo bendito y levántalos con más fuerza y con más poder y que se gocen en ti en tus benditas fiestas que vienen en el nombre bendito de Yahshua Mashiach Omen Be Omen y entonces dicen 1 Corintios pruébese cada uno para tomar de Pesach a mi no me interesa si los Jezabeles toman Pesach o no eso no me interesa porque no me puso el Eterno para ministrar a Jezabeles Pesach verdad sino a los santos entonces tú que no inventaste nada por favor atención tú que no inventaste nada tú que no chismeaste nada tú que no causaste mal a nadie por favor atención toma de Pesach en santidad lógico toma de Pesach y disfruta ella cada quien examínense a ver permítame ir por mi Biblia porque quiero enseñar esto de una vez bendito es tu nombre que quede que quede en el mismo tema habrán su Biblia en 1 Corintios 11 porque ya viene Pesach amados preciosos y el Eterno nos puso que quiere que nos gocemos en sus benditas fiestas 1 Corintios 11 busquenlo por favor ya tiene 1 Corintios 11 eso verso 23 y eso es lo que yo voy a ministrar en Pesach dice porque yo recibí del Adón lo que también les os he enseñado que el Adón yashua la noche que fue entregado tomó pan lejem y habiendo dado gracias Tocabal lo partió y dijo tomad comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido hacer esto en memoria de mi no está hablando de la hostia para nada eso ya lo ministré así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hacer esto todas las veces que bebieres en memoria de mi así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa la muerte del Adón anuncias hasta que el venga de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor del Adón yashua indignamente o sea si tú tomas eso con pecado será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor no es cualquier cosa del Adón 28 por lo tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor del Adón juicio come y bebe para sí ahora tú que eres un santo no vayas no entonces mejor no como no sea que me vaya a condenar por favor si eres un santo 30 por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos mueren literal así le consta a usted esto uff cantidad soy médico médico y entonces he visto cantidad de cosas horribles no por favor hermanos no hagan eso pero tú que eres un santo fuiste dañado por Jezabel entonces ahí tienes ya y ahora es por ti ahora gozarse pero que dice la Biblia apártate o quieres seguir ahí chau